La noche de verano La noche en que Chicago se murió Hermano que noche amando a Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz Ven para ti y llorar La noche en que Chicago se murió Hermano que noche amando a Dios Esa guerra todo el mundo vio Yo la vi El sonar de las calles fue El sonar de la gran ciudad Una guerra sin guarder Hasta que todo acabó De su choque inquieto En el ángel de correr En las calles se murió Policía más de cien Ven para ti y llorar La noche en que Chicago se murió Hermano que noche amando a Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz Ven para ti y llorar La noche en que Chicago se murió Hermano que noche amando a Dios Hermano que guerra tan atroz Y yo la vi Esa guerra la sonó Solo el reloj se escuchó Dame duro, panta, pega Es que la puerta se abrió Mi padre apareció A mi madre la besó Y su lágrima secó la noche Que murió Chicago se murió Hermano que noche amando a Dios Hermano que guerra tan atroz Gloria y paz La noche en que murió Chicago se murió Hermano que noche amando a Dios Esa guerra todo el mundo vio Yo la vi